Los resultados de las elecciones para gobernador de junio pasado dieron el triunfo a cuatro mujeres y a cinco hombres que tomarán posesión de sus cargos en los próximos meses, ocho de ellos postulados por el Partido del Poder y solo uno de oposición. El 26 de septiembre tomará posesión como gobernadora de Guanajuato la panista Livia Denís García Muñoz Ledo, 47 años de edad, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Bajío, maestra en Derecho Constitucional y 20 años de militancia en el Partido Acción Nacional. Livia García es la primera gobernadora mujer en la historia de Guanajuato, luego de haber sido diputada local en dos ocasiones, secretaria de Gobierno, secretaria de Desarrollo Social y Humano, cargo al que renunció para postularse a la candidatura. Más de un millón doscientos mil votos le dieron el triunfo electoral el pasado 2 de junio. Seré la primera mujer en gobernar Guanajuato y eso va a marcar una diferencia. Voy a honrar la lucha de las mujeres y muy especialmente de la lucha. de las mujeres panistas, esas que siempre han estado ahí, siempre, siempre he creído en el poder y en la fuerza que tiene la inspiración, esa que motiva, esa que mueve a la acción. Por eso, hoy los panistas, las panistas estamos llamados a inspirar. Hagamos que cada vez más personas vean la política como el arte de lograr la mejor versión de nosotros mismos, en beneficio de la sociedad. Los 1.2 millones de votos que obtuvo Livia García significaron el 51% de la votación total, mientras que su más cercana competidora, la morenista Alma Alcaraz, obtuvo el 40% de los votos y Yulma Rocha, de Movimiento Ciudadano, menos del 6%. Tres mujeres fueron las candidatas en Guanajuato. Ganó la panista por un amplio margen. Livia Denís García Muñoz Ledo tomará posesión el próximo 26 de septiembre. En octubre próximo serán cuatro los estados que cambiarán de gobernador, Morelos, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México. Morelos también tendrá por primera ocasión en su historia una mujer gobernadora. Margarita González Arabia fue postulada por la coalición que integraron cinco partidos políticos, entre ellos Morena, y ganó luego de una apretada contienda con el 47.87% de los votos contra el 30.7% de la candidata del Frente Amplio por Morelos, Lucía Mesa Guzmán. Con 58 años, la mayor de 10 hermanos es licenciada en Planificación Turística, fundadora del PRD y de Morena, y ocupó dos cargos en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal de Cuernavaca. Y ya como gobernador de Morelos, el exfusbolista la nombró secretaria de Turismo y Cultura. López Obrador la nombró directora de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, cargo al que renunció para buscar la gobernatura de Morelos. Margarita González Arabia resultó ganadora con 460.271 votos. En Tabasco, la tierra del presidente, el candidato de Morena, Javier May Rodríguez, es el gobernador electo luego de una extensa trayectoria política que lo ha llevado a ser presidente municipal de Comalcalco, diputado local, senador de la República y, entre otros cargos, director de Fonatur y secretario de Bienestar. Muy cercano al presidente López Obrador, May Rodríguez renunció al PRD en 2021 para unirse a Morena, partido del que fue el primer dirigente estatal en Tabasco. Un triunfo contundente el de Javier May en su estado. Logró a su propuesta el 81% de los votos. Soy Javier May. Hemos visitado todos los centros integradores y comunidades de todo el estado. La gente está feliz por los derechos alcanzados y la llama de la esperanza está más viva que nunca. Con tu voto construiremos el segundo fijo de la transformación. Nunca más nadie se quedará atrás ni nadie se quedará afuera. Mi gobierno será el gobierno del pueblo. Es la victoria más amplia en la historia de aquel estado y seguramente del país. El candidato del PRD, Juan Manuel Fósil, obtuvo solamente el 6.85% de los votos y María Inés de la Fuente de Movimiento Ciudadano, el 5.37%. El PAN y el PRI se aliaron para postular a Lorena Bergart, quien obtuvo el 4.26%. Todos los demás, el 80.46% de los votos fueron para Javier May Rodríguez, quien tomará posesión el próximo 1 de octubre y por lo pronto ha designado como su secretario de gobierno a José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de México. También el 1 de octubre, Joaquín Díaz Mena iniciará su periodo como nuevo gobernador de Yucatán. Fue la tercera ocasión en que el morenista compitió en un proceso electoral buscando la gubernatura y fue la vencida. Joaquín Huacho Díaz Mena perdió en 2018 frente a la alianza del PAN, PRD, Verde, Ecologista, PRI y PANAL y ya había perdido en 2012, derrotado por el entonces candidato del PRI. Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, maestro en Administración de Economía Urbana, fue panista hasta el 2018. Con el PAN fue alcalde de San Felipe, diputado local, diputado federal y ya en Morena ocupó el cargo de delegado de la Secretaría del Bienestar y de ahí a la tercera contienda por la gubernatura, la cual ganó el pasado 2 de junio cuando Morena obtuvo en ese estado prácticamente todas las posiciones electorales en juego, con excepción de la capital, Mérida, que ganó el PAN. Me siento muy feliz. Hoy les venimos a dar las gracias con el corazón en la mano. No les voy a fallar. No descansaré ni un solo día en los próximos seis años para traer bienestar a todas y todos. Guacho Díaz-Mena ganó las elecciones con el 51.48% de los votos contra el 42.16% del panista Renan Barrera Concha, candidato de la Alianza Unidos Gana Yucatán. Es Díaz-Mena el gobernador más votado en la historia de Yucatán luego de obtener 629.394 votos. A la historia pasa este triunfo porque es la primera ocasión en que se derrota al bipartidismo yucateco del PRI y del PAN. Vamos a la capital de la república. La economista Clara Brugada Molina ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Fue diputada por el PRD, alcaldesa de Iztapalapa en tres periodos bajo las siglas perredistas. Senadora suplente también por el PRD y en 2021 se registró como candidata de Morena para buscar su reelección como alcaldesa de Iztapalapa. Una cerrada contienda interna para designar al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México que finalmente el 15 de febrero llevó al registro oficial como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia para ganar la contienda electoral el 2 de junio. En caramba esta comisión de transición yo voy a nombrar a compañero Alejandro Encinas como coordinador de la comisión de transición que a partir del próximo mes, en el mes de junio, empezará a trabajar ya con quien determine el jefe de gobierno y posteriormente empezaré a dar a conocer los nombres de los integrantes del próximo gran mes. Clara Brugada ganó la capitán de la República con el 52% de los votos, mientras que su más cercano competidor, Santiago Tahuada del PRI-PAN-PRD, obtuvo el 39% de los votos. Tomará posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Y de ahí hasta diciembre de este año. Rocio Anález el día primero, Pablo Lemus en Jalisco el 6, Eduardo Ramírez en Chiapas el día 8, y finalmente Alejandro Armenta en Puebla el 14 de diciembre. Luego de una contienda que la mantuvo ocupada en desmentir y defenderse de señalamientos, acusaciones y descalificaciones, la morinista Norma Rocío Nález García, quien dejó el cargo de secretaria de Energía del Gobierno Federal para contender por la gobernatura de Veracruz, logró una victoria con un amplio margen de más de un millón de votos contra el candidato de la oposición José Francisco Yúnez Orrillo. Desde la precampaña, Anález tuvo que luchar contra los señalamientos de su origen zacatecano dentro de una contienda interna, cuya encuesta no ganó, pero que la hizo precandidata al requerirse, de acuerdo con su partido, Morena, de una mujer para la candidatura. Cuestionada siempre por su origen, pero también por el resultado de la construcción de la referida de Dos Bocas, sumó en su contra señalamientos y denuncias de particulares de Pepe Yúnez por enriquecimiento inexplicable, adquisición de lujosas mansiones y otros bienes a los que siempre dijo que se trataba de calumnias por parte de sus opositores. Los resultados del 2 de junio sorprendieron a muchos veracruzanos, extrañados no por la victoria en sí, sino por la gran diferencia de votos con la que Anález García se convirtió en la gobernadora electa de Veracruz. Nuestro triunfo es contundente, pero quiero agradecer a todos y a todas que han confiado en nuestro proyecto, en una servidora. No les vamos a fallar. Muchas, muchas gracias. No les vamos a fallar, vamos a trabajar. Viene un proceso, son seis meses que vamos a estar en la transición y nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador para ir haciendo una mesa de recepción. Rocío Nález ganó la elección, todavía en litigio en tribunales electorales, con 2.124.130 votos, el 53.89% de la votación, frente a 1.145.821 sufragios del opositor José Yunes Orrilla. Ella tomará posesión de su encargo el próximo 1 de diciembre. En Jalisco, el licenciado en Administración de Empresas Jesús Pablo Lemus Navarro es el gobernador electo, postulado por el partido Movimiento Ciudadano. Expresidente de Coparmex, Coparmex Jalisco, locutor de radio, exalcalde de Zapopan y de Guadalajara, Pablo Lemus le ganó al partido en el gobierno, que cuestionó y sigue cuestionando el resultado de las elecciones del 2 de junio. Incluso la presidenta del Instituto Electoral Jaliciense, Paula Ramírez, denunció que había sido amenazada de muerte a través de mensajes en redes sociales. Por hechos de violencia, manifestaciones permanentes luego de la elección, los partidos de la coalición morenista pidieron al Instituto Nacional Electoral que interviniera en el conteo de la elección local de Jalisco, demandando claridad en los resultados. Pero finalmente, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco anunció oficialmente la medianoche del 7 de junio el triunfo del abanderado del Movimiento Ciudadano luego de obtener un millón seiscientos veintiséis mil novecientos cuarenta y un votos. Vamos a ser un gran gobierno para las y los jaliscienses. Quiero agradecer todo su respaldo y por supuesto el enorme compromiso de gobernar a este gran estado de Jalisco. ¡Ánimo Jalisco! ¡Gracias! ¡Ya ganamos! Así, el Movimiento Ciudadano retiene el gobierno jalisciense y será el próximo 6 de diciembre que Pablo Lemos tomará posesión como gobernador de aquel estado. Vamos a Chiapas, en donde luego de la conclusión de los cómputos distritales y municipales del proceso electoral local ordinario, en sesión urgente, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de aquel estado llevó a cabo el cómputo estatal correspondiente a la elección de la gubernatura del estado, conforme a lo cual la coalición Sigamos Hiciendo Historia, que postuló a Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, obtuvo un millón ochocientos sesenta y seis mil ciento noventa votos, el cincuenta y nueve puntos, sesenta y dos por ciento de participación ciudadana en la elección para ese cargo. Ramírez Aguilar, exalcalde de Comitán y exdiputado federal por el Partido Verde Ecologista, tomará posesión como gobernador el próximo ocho de diciembre. Y ya ha dicho que si no convence, si no da resultados en un año, convocará a la revocación de mandato. Lo he dicho públicamente, si en un año no se dan resultados, no creo que va a ser fácil. Si no se dan resultados, no se han hecho a mi equipo, a la gente que nos ha acompañado, pues sí que sencillamente estaremos reprobados y estaré preparando la revocación de mandato para que me revoquen el mandato y se acabó de darle paso a personas con mayor capacidad. Si no sale bien, yo me he quedado cerrado. Hasta el dos mil quince, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar se desempeñó como secretario de gobierno de Chiapas. Luego fue por segunda vez diputado local, para después ser postulado por Morena a la senadoría por Chiapas, que ganó por mayoría. Este año, en un proceso electoral manchado por quince asesinatos solamente en los últimos cuatro días de campaña, reclamos populares y mediáticos por la presencia permanente de grupos armados en las comunidades rurales y en las poblaciones chapanecas. Luego de que 280 precandidatas y candidatas renunciaron a sus candidaturas precisamente por temas de violencia, de amenazas, de presiones, súmele aquel incidente en el que la propia candidata a la presidencia de la República, Claudia Chema, fue detenida mientras transitaba por un camino rural de aquel estado por miembros de la delincuencia organizada. Luego fue de una jornada muy violenta. Los resultados dieron como ganador al morenista Oscar Eduardo Ramírez Aguilar con el 79.29% de los votos, un total de 1.866.190 sufragios, mientras que su más cercana perseguidora, Olga Luz Espinosa Morales de Fuerza y Corazón por Chiapas, contabilizó al final 283.932 votos, el 12.06%. La toma de protesta de Eduardo Ramírez será el próximo 8 de diciembre. Una de las entidades más peleadas en la contienda electoral local fue sin duda la que vivió el estado de Puebla. En menos de seis años, dos gobernadores, ganadores de contiendas similares, fallecieron durante sus encargos. Y eso alentó la esperanza de los poblanos por un cambio en la entidad. Alejandro Armenta, quien sucedió al fallecido gobernador morenista Luis Miguel Barbosa, se enfrentó a Eduardo Rivera, que encabezó a la oposición. Es Alejandro Armenta, Mier, el gobernador electo por los poblanos, que en la pasada elección impuso también un récord en cuanto al número de votos recibidos en la historia de ese estado, con una brecha de más del 26% respecto del segundo lugar. Armenta Mier se adjudicó casi el 60% de los votos, cerca de 1.600.000, mientras que el candidato opositor logró el 33%, menos de 900.000 votos. Licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración Pública de Calidad, Armenta Mier fue alcalde de Acatzingo por el PRI y con ese partido fue también diputado local y diputado federal. En 2017 acudió a un evento de Morena y por haber asistido, el PRI lo expulsó de sus filas, por lo que se adhirió a Morena, que lo hizo senador en 2018 y luego su candidato a gobernador de Puebla. Tomará posesión de ese encargo el próximo 14 de diciembre. Ellos son, pues, los ocho gobernadores y una jefa de gobierno que tomarán posesión en los próximos meses, luego de la jornada electoral local más grande en la historia moderna de México. Cinco hombres, cuatro mujeres, solo uno de los nueve estados fue ganado por un candidato de la oposición. Con estos resultados y cerrando este año, Morena gobernará 23 entidades federativas, mientras que el PAN continuará al frente del gobierno en cuatro estados, el PRI en dos, Movimiento Ciudadano en dos y el Partido Verde Ecologista de México en una entidad.